Capitan supuestos militares vestidos de civiles enviados contra los trabajadores del poder judicial. En el video se puede ver un camión color verde del ejército mexicano el cual parece transportar supuestos militares vestidos de civiles. Cabe señalar que la grabación fue subida a X antes Twitter por la cuenta Guardianes de la Constitución donde la cuenta afirmó que los supuestos militares que se ven en el video habrían sido enviados supuestamente para confrontar a los trabajadores del poder judicial los cuales llevan ya varios días protestando. Más abrazos para trabajadores del poder judicial fue lo que escribió la cuenta al publicar el video pero cuéntanos qué opinas